Y tropas de la 30ª Brigada del Ejército ubicaron y desmantelaron una refinería ilegal en la vereda La Victoria, esto en jurisdicción del municipio de Tibu. Las tropas se encontraron en el lugar dos motobombas, cinco torrentes de destilación, 55 galones de ACPM y dos pálvulas, así como siete piscinas empleadas para el almacenamiento del crudo que era hurtado al parecer por integrantes de los pelusos. Este hidrocarburo es uno de los principales insumos utilizados en la producción de pasta de base de coca y la obtención de clorhidrato de cocaína, que junto con otros insumos se convierten en un arma potencial que causa daños irreparables para el medio ambiente en el municipio de Tibu, como es la afectación a los cultivos agrícolas, fuentes de agua y toxinas que contaminan el suelo. En lo corrido del año han destruido 13 refinerías ilegales en el departamento. El Ejército Nacional mantiene su permanente ofensiva con el propósito de contrarrestar todas las actividades ilícitas con las que los grupos armados organizados buscan financiar el accionar delictivo.